hola hola mi gente aquí andamos aquí andamos queriéndonos aliviar todavía no estamos muy bien pero aquí andamos miren ya haciendo unos unos videitos más para ustedes perdón aquí vamos a ocupar una carnation clavel y una tacita de leche normal de la que tú tengas un molde para que la tina ya engrasado vamos a ocupar una gelatina de estas de cherry ya está aquí una taza de agua caliente y una taza de agua fría yo ya se las puse y un sobrecito de grenetina si tú tienes la grenetina se la puedes poner también ok aquí ya le pusimos un sobrecito de grenetina una taza de agua caliente y una taza de agua fría y aquí tenemos para batir ahorita vamos a batir ok acuérdense ya está disuelta una taza de agua caliente y disuelves la gelatina en la taza de agua caliente y ya luego le pones una taza de agua fría junto con la grenetina aquí ya está todo revuelto ok y ahorita vamos a destapar la carnation para batir la vamos a poner aquí para batir la ok hola debes de poner una media hora al congelador antes ok debe de estar bien brillita una media hora antes al congelador y luego para batirla y vamos a batir ok así que está quedando le vamos a poner la otra leche para seguir batiendo ok aquí le vamos a poner la gelatina ya hecha mi gente miren ok se le va a ir vaciando poco a poquito poco a poquito se va a ir vaciando para batir bien ok y aquí ya lo vamos a vaciar al molde para meterlo al refrigerador por 3-4 horas hasta que cuaje bien cuajadito y se los mostramos ok regresamos en 3-4 horas y ya se los muestro ok ok miren aquí quedó ya la gelatina ya está bien bonita como puedes ver tiene 33 horas pero puedes dejarla más si tú gustas la vamos a probar déjame probarla poquito a ver qué tal sale ok y ahorita te digo salió muy buena así que aquí quedó la gelatina prepárala para que la disfrutes y nos vemos en el siguiente vídeo sale hasta la próxima